El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, acompañado de concejales de su partido y del resto de formaciones políticas, acudieron en la tarde de ayer junto con el arquitecto municipal y miembros de la empresa gestora de la piscina municipal hasta el centro deportivo para observar en propia persona el estado en que se encuentran las instalaciones. Tras la visita a todas y cada una de las salas y escuchar las valoraciones de técnicos y trabajadores, Vega valoró como un hecho lamentable que una instalación con apenas 15 años de vida esté como está, dando por sentado que habrá que pedir responsabilidades a la empresa constructora y la falta del adecuado mantenimiento. Problema grave sin duda el que se le presenta al patronato municipal de deportes. Por una parte, hoy finaliza el plazo para saber si se prorroga el contrato un año más con la empresa que en la actualidad la gestiona, llevando a cabo las mejoras que los técnicos consideren necesarias, o bien si quienes entienden en la materia lo consideran oportuno, proceder al derribo del edificio y construir una nueva en otro lugar. No obstante, para dar tranquilidad a los más de 700 usuarios, afirma el alcalde que su seguridad está garantizada, puesto que de no ser así, habría dado la orden de proceder al cierre de la misma inmediatamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.